El asma bronquial o bronquitis asmática es una enfermedad en la que de modo recurrente o continuo se produce inflamación y obstrucción de los conductos bronquiales con la subsiguiente dificultad respiratoria. Tal obstrucción es de intensidad variable y suele suceder en forma de crisis agudas que por lo general ceden total o parcialmente de manera espontánea o con tratamiento médico. El asma bronquial es la enfermedad crónica más frecuente en la etapa infantil y se halla entre las primeras causas de hospitalización en servicios de urgencias. Si no se le diagnostica y trata de forma adecuada, se incrementa el riesgo de daño bronquial permanente e irreversible, característico del asma crónica. Esta enfermedad se puede originar por múltiples causas. Sin embargo, cuando inicia en la infancia, en la mayor parte de los casos se debe a un proceso alérgico o de hipersensibilidad a diversas partículas proteínicas inhaladas o inclusive ingeridas. La evolución natural esperada es hacia la curación en la mayoría de los pacientes. Antes de los 4 años de edad, aproximadamente 11% de los niños llegan a padecer asma, pero solo 4% persisten con enfermedad después de los 18 años. Los síntomas más frecuentes del asma son tos, que es generalmente seca al inicio y progresivamente flemosa, dificultad respiratoria, que puede evolucionar y llegar a ser muy severa, con sensación de falta de aire o asfixia, y sibilancias, que se producen al inspirar o expirar debido al estrechamiento de las vías bronquiales. Los síntomas del asma se pueden desencadenar por factores tales como inhalación de alergenos, caspa o pelaje de mascotas y ácaros del polvo doméstico, así como por cambios de clima, ciertas sustancias químicas en el aire o en los alimentos, ejercicio físico, polen, infecciones respiratorias, estrés, humo del tabaco y algunos fármacos tales como antiinflamatorios no esteroideos, betabloqueadores e inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. El diagnóstico de asma se basa en la historia clínica y el examen físico del paciente. Los estudios de laboratorio y gabinete solo ayudan a corroborar la sospecha diagnóstica. El tratamiento consiste en adoptar medidas generales para evitar las sustancias que desencadenan los síntomas, así como en tomar remedios caseros o medicamentos alópatas. Las medidas generales incluyen evitar el tabaquismo y la exposición al humo de otros fumadores, impedir la exposición al polvo casero o de otro tipo, no tener animales domésticos en casa, no hacer ejercicio físico al aire libre los días de más contaminación, evitar insecticidas y todo tipo de aromas irritantes, ser prudentes en la administración de fármacos potencialmente desencadenantes de crisis asmáticas, como los antes mencionados, y realizar nebulizaciones con vapor de agua de eucalipto. Veamos ahora los cinco mejores remedios caseros para aliviar los síntomas del asma. 1. Té de eucalipto y jengibre. Para preparar este remedio se requieren 5 gramos de jengibre rallado, 10 hojas de eucalipto, jugo de un limón, 2 cucharadas de miel y 250 mililitros de agua. Tras hervir el agua, se agrega el jengibre, las hojas de eucalipto y el jugo de limón, se deja entibiar, se aplica la miel y listo. Se recomienda tomar un vaso de esta preparación de una a dos veces por día. 2. Té de manzanilla y eucalipto. Los ingredientes para prepararlo son 1 cucharada o un sobrecito de manzanilla seca, 3 hojas de eucalipto, 2 cucharadas de miel y 250 mililitros de agua. Para preparar el té se coloca la manzanilla y el eucalipto en el agua hirviendo, se deja hervir un minuto más, luego se deja reposar, se agrega la miel y eso es todo. Se puede tomar una o dos tazas por día. 3. Jarabe o té de cebolla, ajo y miel. En este caso, los ingredientes requeridos son 1 cebolla grande, 4 dientes de ajo y 2 cucharadas de miel. Para elaborar el jarabe, la cebolla y el ajo deberán estar finamente picados. A continuación, se añade la miel y la preparación se deja reposar toda la noche en un frasco de cristal tapado. Al día siguiente estará listo para su uso. Se recomienda tomar 3 o 4 cucharadas de este jarabe por día. Ahora bien, si se desea consumir este remedio en forma de té, se mezcla una cucharada del jarabe en un vaso de agua caliente y eso es todo. 4. Cúrcuma en té o con leche. Para preparar este remedio se necesita una cucharada de cúrcuma molida, 250 mililitros de agua o leche y dos cucharadas de miel. Se hierve el agua o se calienta la leche, se le agrega la cúrcuma y la miel y listo. Tomar de una a dos tazas por día. 5. Té de romero. Para preparar el té de romero se requieren 5 gramos de hojas secas de romero o una cucharadita de romero seco, 250 mililitros de agua y miel. Agregar el romero en el agua hirviendo. Dejar reposar durante 3 a 5 minutos, debidamente tapado, volar y beber tibio. Se puede endulzar con miel al gusto. Tomar dos o tres tazas por día. Pasemos ahora al tratamiento con medicina alópata. En este caso, los medicamentos para el asma son de dos tipos. Uno, fármacos de alivio rápido, llamado también tratamiento de rescate para su uso durante las crisis asmáticas. Y dos, medicamentos de control, llamado también tratamiento de fondo para prevenir las crisis. Los broncodilatadores inhalatorios de acción rápida, como el albuterol, llamado también salbutamol, y la terbutalina, son los medicamentos de primera línea en niños y adultos para controlar los síntomas asmáticos agudos, así como para la prevención a corto plazo de broncoespasmo inducido por ejercicio. El efecto broncodilatador de estos productos comienza casi de inmediato y dura de entre 2 y 6 horas. Se utilizan según sea necesario para abrir rápidamente las vías respiratorias y facilitar la respiración. Si el paciente siempre experimenta síntomas de asma al hacer ejercicio físico, deberá realizar dos inhalaciones del broncodilatador 15 minutos antes de empezar con dicha actividad. Si una crisis asmática no está desapareciendo con salbutamol o terbutalina, se puede indicar prednisona por vía oral durante 3 a 4 días. El asma está bien controlada cuando el paciente no presenta síntomas más de 2 días por semana y tales síntomas no lo despiertan más de 1 a 2 noches por mes. Puede realizar todas sus actividades con normalidad, no requiere tomar medicinas de rescate más de 2 días por semana y no sufre más de un ataque de asma por año que le obligue a tomar corticosteroides, como la prednisona, por vía oral. Cuando una persona sufre crisis asmáticas con más frecuencia, de tal modo que deba utilizar el broncodilatador más de 2 veces por semana, significa que empieza a haber una inflamación importante y entonces hay que añadir, no sustituir, tratamiento de fondo, que en esta fase corresponde a la administración de un corticoide inhalado, generalmente budesonida o fluticasona, cuyo efecto antiinflamatorio es excelente. Estos medicamentos se deben administrar como tratamiento habitual a largo plazo, aun cuando no haya síntomas. Los pacientes precisarán adicionalmente un broncodilatador inhalado de acción rápida, como salbutamol o terbutalina, exclusivamente para el alivio de los síntomas asmáticos agudos. Téngase en mente que el tratamiento farmacológico del asma lo deberá prescribir un médico, pues con base en las características particulares de cada paciente, determinará los medicamentos más apropiados, los medicamentos más apropiados, las dosis y los tiempos de administración. Música 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 Gracias por ver el video.